Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Paula María Ángel, integrante del colectivo de ONG CETSUR y queremos hoy día compartir con ustedes algo que claramente está floreciendo en la despensa de las agriculturas. ¿Cómo nació esta despensa? Esta idea de crear el fanpage surge justamente a raíz del proceso de confinamiento producto de la pandemia que nos obligó a distanciarnos, a desconectarnos de alguna manera y la pregunta que nos hicimos entre las distintas compañeras y compañeros con quienes compartimos ciertas ideas y ciertos sueños también respecto de la vida, es cómo podemos continuar vinculándonos sin perder la poética, la estética, el conocimiento y las sabidurías que están conectadas con la naturaleza y con la tierra. En ese camino entonces, el fogón se convirtió en el símbolo de vínculo, de unión, de conexión y desde allí aperturamos este espacio virtual en donde pudiésemos seguir conversando, dialogando con todas aquellas personas motivadas por buscar caminos para alimentarnos bien, caminos para seguir sembrando y seguir conectándonos con la huerta, caminos para seguir haciéndonos parte de una poética tradicional. Es así entonces como partimos con esta despensa, con el ánimo, con la inquietud de no perdernos en el confinamiento y en la separación que la pandemia nos generó. Estamos viviendo momentos difíciles como humanidad y por ello debemos ocuparnos solidariamente de nutrirnos en cuerpo y espíritu, retornar a las memorias para tejer futuros posibles en comunicación con los ciclos naturales de nuestra tierra, respetándola, cuidándola y amándola. La despensa de las agroculturas es una invitación a construir una comunidad virtual que posibilite el encuentro entre generaciones y entre mundos rurales y urbanos, donde compartamos conocimientos, técnicas, habilidades, tesoros, secretos, cuentos y todo aquello albergado de la memoria de personas, familias y comunidades para soñarnos provistos de abundancia como colectividad y progresivamente aproximarnos hacia el buen vivir. Colmemos esta despensa, activemos nuestras memorias y compartamos valiosos saberes para limitar la vida. Hola, soy María Victoria, soy parte del equipo de la despensa de las agroculturas. Me quería conectar para agradecer la participación de todos ustedes dentro de nuestra página, ya sea que hayan puesto un link o que hayan comentado algunas de nuestras publicaciones y además, digamos, permitir que haya un mejor acceso al conocimiento. Muchas gracias por todo y ojalá puedan seguir compartiendo sus saberes. Hola, soy Marcela Bahamonde y ahora les vamos a invitar a ver un video, veámoslo juntos y luego vamos a comentarlo. Acompáñenos. 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 ¡Gracias! 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 En este video, en el momento más álgido de la pandemia, en mayo del 2020, nos sorprendimos al ver la reacción del público que tuvo esta cueca tradicional que ella nos presenta. Convocó una gran memoria, ya sea del territorio, de vecinas, de comadres, de parientes que salieron a hablar de ella y a comentar lo que esta canción, este canto, esta cueca había provocado. Y se allegaron memorias de culinaria tradicional, del territorio, de momentos de la historia del territorio, que nos hicieron sentir y pensar que una canción, una cueca tradicional, es capaz de congregar muchísimas memorias de un territorio y de un saber y un conocimiento tradicional. Otra publicación que fue relevante durante la trayectoria de la despensa fue este año, del ahumado de pescado en Lota. Y la reacción del público también fue muy, muy concurrida porque se conectaron con Lota, con la feria de Lota, con el pescado ahumado y con todas las memorias familiares que esto convocaba. Tanto del territorio, de Lota mismo, como de otros lugares del país, de lotinos y lotinas que han viajado o de otras personas que han conocido a este lugar, cuyos paisajes y memorias les rememoran memorias familiares, memorias de comunidad. Publicaciones como estas fueron las que nos hicieron pensar cuál es el paso siguiente, ¿no? Porque el Facebook tiene la liquidez de que tiene publicaciones que tienen un impacto, que es como un boom que aparece y que luego uno no vuelve a ubicar, o es muy difícil su localización, la localización de estos materiales. Entonces pensamos que era necesario que existiera un reservorio de información que estuviese a disposición de todo el mundo. Y es así como decidimos que la despensa de las agroculturas estuviese contenida en una página web o muchos de estos contenidos estuviesen albergados en una página web que estuviese al alcance de cualquiera que tuviese conexión con internet, ¿no? Y de esta manera empezamos a trabajar en la despensa de las agroculturas en su versión página web. Artes de la Naturaleza Artes de la Naturaleza Artes de la Naturaleza Ecoartesanías Artes culinarias Y artes poético-musicales Son las cuatro áreas en las que se organiza el contenido de nuestra futura página web. Espacio de carácter digital Que apuesta por la libre circulación de los saberes La visibilización de las diversidades territoriales Y la reivindicación de los lenguajes artísticos tradicionales Donde lo útil no se separa de lo bello Ni la creación artística de la vida misma Como un reservorio de artes y oficios de la zona centro-sur de Chile Cobijamos diversos conocimientos y habilidades Que se ofrecen generosos para formar parte de las sabidurías de la humanidad En tanto patrimonio colectivo de los pueblos Cada una de las áreas contiene una cápsula audiovisual Y una breve reseña que la describen Y profundizan al menos dos oficios En los que podemos encontrar Un cuerpo de contenidos sustentado en documentos fotográficos, escritos y audiovisuales Que colaboran en el resguardo de las memorias allí involucradas Específicamente, cada oficio incluye Una reseña escrita basada en un proceso investigativo Que contextualiza territorialmente el oficio Una galería fotográfica Que registra visualmente distintas dimensiones asociadas al oficio Con una breve descripción para cada imagen Una sección denominada Complementos Donde es posible descargar documentos investigativos Y acceder a enlaces con material audiovisual de apoyo En el corto plazo, la web La Defensa de las Agroculturas Contará también con un catálogo de cultores y cultoras Con información específica asociada a cada uno de ellos Incluyendo datos de contacto y antecedentes referenciales Te invitamos a continuar siendo parte de la comunidad de nuestro fanpage Y próximamente a navegar por www.ladespensadelasagroculturas.cl ¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Patricia Echavarría Y estoy representando al Archivo de Cultura Tradicional Para nosotros ha sido muy positivo Poder estar en esta página de las agroculturas Porque es una página que ha entregado Los saberes de distintas memorias De distintos lugares Que nos han alumbrado a muchos Pero no solamente han entregado ciertos aprendizajes Sino que a la vez han revelado la emocionalidad Que ha alimentado estas memorias Que son tan importantes Que a pesar de ser memorias muy antiguas No se contraponen Ni están separadas de nuestra modernidad En otras palabras La despensa de las agroculturas Es un espejo Es un espejo De las sabidurías Y del alma De distintos grupos y comunidades Entonces estamos muy contentas De poder próximamente Visitar esta página web Y compartirla con ustedes Obviamente Gracias 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 por ver el video.